No quiero un cuarto con paredes vacías No quiero sueños de fotografía No quiero lechos que devuelven escarcha Siento tu sombra por la casa Pero no estás No tengo fuego y el invierno se acerca Solo me queda un despertar sin respuesta Siento fantasmas merodeando la esfera Salta mi pecho, abro la puerta Pero es un día María ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da tus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién archivó mi fantasía? María ¿Quién puso fin a nuestro amor? No quiero un cuarto con paredes vacías No quiero sueños de fotografía No quiero lechos que devuelven escarcha Siento tu sombra por la casa Pero no estás No tengo fuego y el invierno se acerca Solo me queda un despertar sin respuesta Siento fantasmas merodeando la esfera María Salta mi pecho, abro la puerta Pero es un día María ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da tus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién archivó mi fantasía? María ¿Quién puso fin a nuestro amor? María Yo quiero el cuerpo que tenía Quiero que bailes por la casa María El desayuno en las mañanas, café, mamelada ¿Qué más hacía falta? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién es el rey de la montaña? Siempre triste